Se viene marchando desde el año 85, que este año es un año muy especial. Son 27 lugares en el país que la gente se levanta a caminar y 4 capitales en el mundo que también hacen carne esta lucha que tenemos el pueblo uruguayo, porque es nuestra, tengamos o no tengamos familiares desaparecidos. Y recordar que marchamos en silencio el lunes a las 19 horas, salimos de donde siempre salimos, de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, y que además recordar que este silencio nuestro, está cargado de nombres y está cargado de rostros. Quiero mencionar también el hecho de por qué esta marcha el 20 de mayo, que fue el día que mataron a Gutiérrez Ruiz, a Selmar Michelini, a William Huiteló y a Rosario Barredo, en la Argentina, y que no mataron a otros políticos porque tuvieron la suerte de salir a tiempo del lugar donde se encontraban. Es decir, ese 20 de mayo que fue muy doloroso, porque todos recordamos a Selmar Michelini en sus discursos increíblemente fuertes y que tenían un nivel muy bueno, es decir, o excelente. Y por eso ese 20 de mayo, la primera marcha, los primeros que marchaban, iba a ser su señora, Elisa de Lepiana y de Michelini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!